Esos lupus cero negativos hay que dudar profundamente del diagnóstico. Eso podría suceder anteriormente, todavía hace unos 20 años se les podría dar un razonable índice de dudas. Pero hoy en día, con las nuevas técnicas, la verdad es que si no hay esa seropositividad en algún anticuerpo, hay que plantearse que más bien no se está haciendo el diagnóstico correcto. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de lupus? Veamos con los criterios más sencillos, que son los ACE regular del 2019. Justamente después de todo el mar de investigación que ha existido alrededor del lupus, se requiere sí o sí la presencia de anticuerpos antinucleares con un título de mayor o igual a 1 en 80, realizado en células EP2, que es un tipo de células especializadas de un paciente que desarrolló un cáncer y, bueno, pues se han utilizado como medios para encontrar, a través de una técnica de inmunofluorescencia, dichos anticuerpos. Ausente no se clasifica como lupus presente a aplicar criterios adicionales. Entonces, este es un criterio de entrada necesario. Aquí vemos que cada uno de estos criterios clínicos tienen un puntaje específico y, como ves, hay algunos que les da mayor o menor, dependiendo de la gravedad o de las implicaciones que esto conlleve, así como de la posibilidad de que sea más específico o asociado al lupus. Estos criterios han mejorado muchísimo el rendimiento de la posibilidad de hacer el diagnóstico. Veamos cada uno de ellos. Dentro de los constitucionales se sacaron todos excepto fiebre. Es decir, pérdida de peso, malestar general, neurotralgias, ya no se consideran como parte de llegar al diagnóstico del lupus. Y la fiebre, por supuesto, debe descartarse siempre que no haya un proceso infeccioso, neoplástico, algún fármaco o alguna situación externa que pueda explicar mejor ese aumento de temperatura. En los adultos, fiebre se considera cuando la temperatura oral es de 37.8 o superior y la rectal es de 38 grados centígrados o superior. La de la axila, la verdad es que puede ser muy variable, sobre todo por la fricción y otros temas relacionados, pero 38.3 o superior puede considerarse, o bien la que se toma a través de la frente con un infrarrojo. Dentro de los de laboratorio hematológicos, es decir, de células de la sangre, la leucopenia tiene un peso de 3. Esto habla de disminución de la población de glóbulos blancos, que no se puede explicar mejor por otras condiciones, incluyendo nuevamente las infecciones. Aquí usualmente se asocia a linfopenia, que es algo muy característico del lupus, es decir, disminución de linfocitos. Después, trombocitopenia, que es una disminución de la cuenta de plaquetas por debajo de 150.000. Hemólisis autoinmune es cuando hay anemia en el contexto de destrucción acelerada de glóbulos rojos. Habitualmente estos pacientes van a tener una prueba de CUMS directa positiva. Dentro de los neuropsiquiátricos, que son relevantes, el delirio, que tiene un puntaje relativamente bajo, porque esto puede ser causado por muchas cosas, incluyendo deshidratación, uso de drogas, drogas tanto ilícitas o recreativas, entre comillas, como los fármacos, o bueno, muchas otras situaciones en las cuales, sobre todo por ejemplo en los ancianos, es más común que lleguen a suscitarse. La psicosis es un síntoma grave y por supuesto debe descartarse en cualquiera de estos que haya una condición neuropsiquiátrica de fondo. Estos tienen sus pesos respectivos. Las convulsiones en el contexto del lupus tienen un alto peso porque hablan muy claramente de inflamación del cerebro. Dentro de las mucocutáneas, es decir, de la piel, mucosas y faneras, la alopecia no cicatrizal, es decir, pérdida de cabello, que puede ser en parches o global. Úlceras orales, que habitualmente son no dolorosas, la inmensa mayoría de hecho no duelen. Lupus cutáneo subagudo o discoide, que de hecho ya hice un video muy específico de eso en mi canal de YouTube, rehumanizarte sobre las características de cada una de estas condiciones para que tú las conozcas. Y el que es de mayor peso es el lupus cutáneo agudo, el más característico es el famoso eritema en alas de mariposa. Aquí estamos viendo su puntaje. De cerosas, derrame pleural o pericárdico, que son las membranas que recubren los pulmones, el tórax y el corazón respectivamente, o incluso pericarditis aguda, que es la inflamación propiamente de ese recubrimiento. Aquí, de hecho, aunque el peritoneo es una serosa que también puede inflamarse y de hecho puede llevar a producir una asitis o incluso un cuadro de abdomen agudo, no se considera porque en realidad hay muchas otras causas más frecuentes o bien infecciones que pueden por sí solas precipitarlo. Músculoesqueléticas, afección articular, que aquí hay que poner atención, al menos dos o más articulaciones con dolor y que se acompaña de rigidez en dos o más de esas articulaciones, que por lo menos dura 30 minutos en la mañana. Típicamente afecta extremidades superiores y especialmente las partes más distales. Renales, la presencia de proteinuria, que por supuesto no se debe explicar mejor por otras condiciones, incluyendo diabetes mellitus descontrolada, hipertensión descontrolada, entre otras. Más de 500 miligramos en 24 horas o bien si se hace una biopsia renal. Ahora pasemos al tema un poquito más engorroso que son los anticuerpos. Ojo aquí, aunque estos son anticuerpos típicos del síndrome de anticuerpo antifosfolípido, su presencia no es igual a SAF secundario. O sea, pueden presentarse en el contexto de lupus sin que implique necesariamente un SAF. Aunque habitualmente están en una menor cantidad o una menor concentración, pero eso sí, su presencia sugiere que puede desarrollarse SAF en el tiempo. Sin embargo, como te das cuenta, cada uno de ellos tiene un puntaje relativamente bajo. Es más, el mismo que el de la fiebre. El complemento, en cambio, cuando hay o C3 o C4 bajo, da 3 puntos. Cuando ambos están bajos, da 4 puntos. Los anticuerpos que son más específicos de lupus son el anti-DNA de doble cadena, que este es muy sensible para lupus e inclusive nos permite llegar a predecir en algunos pacientes la posibilidad de una recaída. El anti-Smith es el más específico de todos, pero solo se encuentra en el 30% de pacientes con lupus. Sin embargo, la presencia de ellos da un puntaje de 6. Ahora, si se presenta más de uno, no da una sumatoria. Aunque haya los dos, son 6 puntos. Entonces, se requiere por lo menos un criterio clínico y mayor o igual a 10 puntos en cualquiera de estos componentes para hacer el diagnóstico. Si tú tienes otros componentes o has tenido otros síntomas que te asegura gente aquí en las redes sociales, porque hay un montón de influencers y de pacientes que son falsos, por cierto, lo siento, pero eso no es lupus. Esa es otra entidad y que definitivamente tiene que ser estudiada de forma meticulosa por alguna reumatóloga o algún reumatólogo que sean expertos en la materia para que justamente no haya confusiones y no estén nada más mareándolos y llevándolos de aquí para allá. Cuídate mucho y no olvides compartir. Y por favor, guarda este video porque estoy segurísimo, segurísimo que te va a servir en algún punto del camino. Nos vemos en la siguiente.